Alguien leyó el libro sagrado y los planetas ya se alinearán por el santo grial los imperios caerán bajo la ira de la tierra reinará solo el poder del sol huestes destruyendo ciudades vientos de imperio ya se callarán raza idiota y cruel de rodillas caerá cuando los mate su veneno entonces llorarán bajo el poder del sol se oyen clamores de justicia los caballeros ya retornarán vencedor final ya sabemos quién será nadie podrá vencer la tierra